Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gibran Gascón y mi compañero Jesús González. Somos prestadores de servicio social en la Clínica de Terapia Física y Funcional Norte. En esta ocasión hablaremos de la parálisis facial periférica. La parálisis facial periférica es una afectación de la conexión nerviosa del séptimo par craneal, el nervio facial, el responsable de la movilidad y sensibilidad de la cara. Los signos que se presentan en esta patología es la disminución y ausencia de la fuerza muscular de los músculos del rostro, la cual provocará una simetría facial. Los síntomas son muy notorios, uno de ellos son la dificultad de cerrar los ojos, elevar las cejas y sonreír. El 80% de la patología es idiopática, es decir, que no tiene un origen o una causa conocida, mientras que el 20% es infeccioso. Puede ocurrir en cualquier persona y en cualquier etapa de la vida, pero es más común en mujeres de edad adulta. El tratamiento fisioterapéutico más adecuado en la parálisis facial periférica y con más evidencia científica es la criostimulación, la aplicación de hielo en la zona afectada, generando activación de la musculatura alterada, la aplicación de quinesio tape, la cual se coloca una cinta en la piel, generando mecanismos de activación del nervio, se va a mantener 24 horas. El pro de esta técnica es que si el paciente no llega a acudir con nosotros, el estímulo se puede mantener mucho más tiempo. Estas dos técnicas suenan fáciles de utilizar y de aplicar en sus casas, pero de cierta manera es importante que acudas con un fisioterapeuta, ya que va personalizado, generando distintos estímulos para cada persona. Anteriormente la electroterapia se utilizaba. La evidencia científica nos menciona que es importante no utilizarla, ya que en lugar de mejorar, puede empeorar, generando movimientos involuntarios que a la larga no van a tener una cura. Si conoces a una persona, a un familiar, un amigo con parálisis facial periférica, recomienda que acuda a nuestras sucursales de la Clínica de Terapia Física y Funcional Norte. Gracias por ver el video.